bienvenidos a chinatown que quiere después lo vamos a ver miren gente dijo la roxana aquí hay un mcdonald's en el chinatown vamos al mcdonald's pero ahí ha de estar lleno vamos otra cosa comida china pues ahí hay ve el poque te acuerdas que comimos porque la otra vez estaba bueno a mí me gustó la roxana no porque es crudo qué hacemos entonces ok comemos ahí hay pollitos fritos y mira está en español es pollitos fritos por los fritos no está hoy ya está en español ando bien se equivocaron le pusieron otra letra cuáles aquí prácticamente son negocios los que hay y saben una cosa bien curiosa que una vez nosotros preguntamos barro que por la por la ropa y nos dijeron de que sólo por mayor venden aquí es rarísimo quien vende quien vende así por así por unidades y mira y hay cosas chinas churros chinos pero no sabemos si nos van a meter otra otra de las cosas bien curiosas es de que a veces la gente viene a turistear aquí a aquí a milano este y no saben de que existe un un chinatown aquí en en milano pues miren como se llenan estos restaurantes miren qué bonitos se miran y ahí está la villa miren para los que quieran venir vía paolo salve vaya desde aquí empiezan a los descuentos moda y todo eso miren prácticamente es puro negocio a esta villa miren cuidado julian viene bicicleta esa esa chibolita sólo en las películas las vemos nosotros mira y porque nos preguntamos cuando es esta fiesta que hasta meten al dragón es el primero de enero no no es esa fiesta si ya sé cuál es la que voy a decir que hasta la anuncia lo que sí pueden encontrar aquí rápido son los los chinitos que arreglan rápido los dos celulares mira ahí hay más comida hay que aquí todo se comió a todos se comió a pie o en kioskitos ustedes creen que aquí en el chinatown ahí dice zapatos originales vamos a ver cuánto cuestan los sneakers 97, 90, 100 no pero aunque los modelos no están tan bonitos que se digan mira ahí están las sobritas de la de la película las estas las círculos ¿no quieres comprar uno? para que los lambajes así de pescado mira si hasta cola hace seguramente es gratis mira ahí no es mentira si está lleno ahora será comida buena y barata seguramente para que miren cómo está esa gran cola allá no es mentira mira aquí hay otra vez ah pero este es de hamburguesa no te va a hacer este sí comida buena y barata si está lleno man si está lleno man esto como se lamenta y no pueden pasar mira pero es que si en todos lados está bien lleno todo lo que son restaurantes están llenos no allá al inicio al inicio allá vamos a ir a comer de seguro si el carro aliquilo hemos dejado lejos porque no se haya ni parqueo miren lo bueno de que se encuentra ambiente aquí no se aburran para mí que ya fue esta fiesta mira ya están los balones ya ya vamos a buscar en internet acuérdate que en google todo sale no se llamaba se llamaba este porque 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 fue algo así ya ni moda china power no es paja agarrar los chinos vinieron a con todo agarrarse una vía de milán si puro negocio la verdad vamos a hacer una vía del salvador vía del salvador no es mentira no está una vía que creo que lleva el salvador no él tiene el nombre de el nombre de monseñor romero y esta vía es algo grande esta vía paulo sarpi y está atrasito del castelo esforcesco así se llama basta que ustedes busquen esta vía cuando vengan a milano es que estos son eléctricos ah esta tan bonita esta de colores pero las que están aquí arriba todos los restaurantes chinos están llenos no se te para acá mi niño aquí pasan las bicicletas pasan máquinas tenemos que estar atentos que no se te para acá ¿me quién tiene la mascarina? me tiene la mascarina debes cubrir el naso no puedo, tengo que la mascarina hehehe